Música Maravillosa y excelente mañana en el día de hoy mi amada familia, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo gracias a nuestro Dios por darnos el privilegio y la oportunidad de reunirnos una vez más con ustedes para compartir este hermoso y bello devocional hoy lunes 4 de agosto. Yo soy tu amiga y hermana Liliana Birito, clama y te responderá, clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Jeremías 33.3 Iniciaba el cuarto año de contabilidad en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima, al que había llegado a fuerza de lágrimas, oraciones y ayuno. Me esperaba otro año de retos, duras pruebas de fidelidad y desafíos en la universidad ajena a mis principios cristianos. Cuando supe que una de las asignaturas más importantes se dictaría los viernes de 18 a 20, me sentí mal. Más nerviosa y tensa me busé cuando me enteré de que el catedrático a cargo de la materia era uno de los líderes de la logia de los mazones. Había tenido contratiempos con varios docentes de los años anteriores y el Señor me había guardado fiel. Pero con ese profesor no sería fácil llegar a un acuerdo y aprobar la asignatura. Oré mucho a Dios pidiéndole valor y sabiduría para hablar con el profesor. Cuando llegó el día muy temprano, al hacer mi culto personal, abrí la Biblia y mis ojos se detuvieron en Jeremías 33.3. Mi mente retuvo esas palabras durante todo el día. Busqué al profesor y me miró con curiosidad mientras yo iniciaba temblando mi pedido. Doctor, tengo una asignatura con usted, pero no voy a poder cumplir ese horario por motivos religiosos. Por favor, deme una salida para no desaprobarla. ¿Qué puede ser tan importante que te impida asistir a mis clases los viernes? Inquirió. Así que tú eres religiosa, entonces debes conocer muy bien la Biblia. Solo te voy a hacer una pregunta y si la respondes, te ayudaré. ¿Qué dice el texto en el que estoy pensando y que comienza con? Clama. Inmediatamente recordé el versículo que el Señor me mostró en la mañana y lo respondí de memoria. Clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Jeremías agregó esperando algo más. 33.3. Palabra por palabra dijo, ese es exactamente el texto en el que estaba pensando. A partir de ese momento no tuve problemas en su materia. Mi querida amiga, si clamamos al Señor cuando tenemos que defender nuestra fe, cuando esté en juego nuestra fidelidad a su palabra, Él nos ayudará y hasta pondrá en nuestra boca las palabras que debemos pronunciar. Te invito al jardín de la oración. Padre, en esta mañana, mejor que nadie sabes, oh Dios, el corazón de cada uno de mis hermanos. Pero sobre todo, Padre, también conoces mi corazón. Por eso de una forma especial te pido y te suplico, Señor, que cuides de cada uno de mis seres amados, de mis amigos, de mis hermanas, de mis hermanos en Cristo. Que los protejas y que les ayude, Señor, también a ser fuertes y a ser valientes. Ayúdales, Padre, a caminar contigo día a día y guárdalos, Señor, y sobre todo, protégelos. No solo a ellos, Padre, sino a toda su familia también. En esta hora, gracias te damos porque nos dices el privilegio y la oportunidad de compartir tu palabra, Señor, y de saber que cuando clamamos a ti, tú nos respondes. Favores que te los pido, te los agradezco sin merecerlo en los méritos de Cristo Jesús. Amén y Amén.